Hola amigos de Teminsa, vamos a arrancar hoy nuestros vídeos con un nuevo mundo de productos de la marca Topville que os va a encantar, ya veréis. Vamos a arrancar si queréis por un banco de trabajo, ¿vale? Este banco de trabajo, que como veis es súper fácil de transportar, tiene aquí su asita, no pesa nada y además es muy robusto. Simplemente pulsamos el botoncito, tiramos del asa, salen sus patas y ya tenemos dispuesto un banco de trabajo para nuestros trabajos más habituales, para cortar, para sujetar productos con unos gatos que podemos colocar por aquí en estas perforaciones que lleva la tabla y podemos recoger también el mango para que no nos estorbe y aquí con este banquito ya podemos hacer un montón de cosas en la obra o en nuestro taller, ¿vale? Otra cosa muy importante, la mayoría de productos Topville, os voy a enseñar luego, portaherramientas de este tipo, tienen un sistema de clip en el que tú puedes colocarlo en productos como este, por ejemplo aquí en esta esquinita, donde llevaríamos aquí nuestras herramientas, por ejemplo, en este caso el gato, podríamos llevar aquí un cúter, podríamos llevar también unas tijeras, hay de diferentes tamaños y podríamos hacer así y dejar ahí nuestro portaherramientas colocado, ¿vale? Con todo ordenadito y perfecto para poder trabajar. Y otro punto también muy importante de esta gama serían estos soportes para poder hacer mesas de trabajo mucho más grandes, que esto nos vendría muy bien, por ejemplo, también para las sobras. Esto simplemente pulsamos un botoncito que hay aquí, pulsamos el botoncito y aquí saldrían las patas. Pulsamos este otro botoncito y saldrían las otras. Podemos regular la altura de las patas. Abrirla, por supuesto. En este otro caso, haríamos lo mismo. Cerramos. Y con estos dos caballetes, colocando, por ejemplo, colocando aquí unos tablones de madera, que nos harían de soporte, podríamos colocar aquí encima un tablón, para hacer una mesa de trabajo en el taller o en la obra, de la medida que quisiéramos. También nos valen estas propias mesas para poder incluso trabajar encima, claro, lógicamente. Y encima de estos soportes podemos colocar aquí también tablones de madera y trabajar con ellos en vertical y hacer cortes. Son muy robustos y aguantan hasta 1180 kilos entre los dos. O sea que tenemos robustez asegurada, ¿vale? Aquí estamos otra vez y ahora vamos a continuar con la bolsa para el almacenaje de nuestras herramientas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una bolsa que podría parecer de esta de tipo deportista, para poder meter nuestra herramienta. ¿Qué tiene esta bolsa? Pues tiene una boca súper grande, para poder acceder a nuestras herramientas perfectamente, sin ningún tipo de problema y poder verlo todo lo que tenemos en la bolsa sin perder nada, ¿vale? Luego tenéis también este tipo de cesta de electricista, tres cuartos de lo mismo, mirad qué robustez tiene, mirad la base, igual, no nos perdemos nada, lo tenemos todo a la vista. Y otro detalle, que tenemos nuestros puertar herramientas y queremos colocar aquí alguno, lo enganchamos al clip y ahí lo tenemos también, ¿vale? Pasamos a otro tipo de bolsa, que sería esta misma, que es muy parecida a la cesta, es el mismo concepto, con la misma base robusta, con los bolsillos laterales, con nuestro clip, también para poder enganchar aquí nuestro puertar herramientas, y el mismo concepto, boca enorme, para tener un acceso perfecto a nuestra herramienta, ¿vale? Quitamos el puertar herramientas, y aquí tenemos, el carro estrella, con el mismo concepto, robustez, ruedas de goma, también tremendas, una boca enorme, para poder acceder a todo, y por supuesto, la posibilidad de anclar nuestros puertar herramientas, que llevamos en nuestro cinturón. Ahí lo tenéis. Esto es la pera, no lo perdáis. Y ahora continuamos con una gama pequeña de rodilleras de top bin. En catálogo podréis encontrar todo tipo de rodilleras, pero bueno, estas son un poco así las más representativas, ¿vale? tenemos estas rodilleras, que son unas rodilleras muy robustas, y que tienen mucho acolchado, ¿vale? para trabajar cómodamente, pues, en cualquier tipo de superficie. Vienen el grosor que tienen, el acolchado, permite un trabajo muy cómodo. Luego tendríamos estas otras, que son unas rodilleras más sencillitas, también tienen mucho acolchado, pero, tienen esta parte protectora, que es como una especie de nylon, y se utiliza sobre todo, cuando vas a trabajar en superficies muy delicadas, donde necesitas que no haya marcas de nuestro trabajo, ¿vale? Y luego ya tendríamos estas otras, estas, como veis, son impresionantes, y es una rodillera con estabilizador, que te permite trabajar perfectamente sujeto al suelo, sin ningún tipo de movimiento de la rodilla, que te ayuda a prevenir lesiones, y que hace el trabajo lo más cómodo, lo más cómodo que te puedas imaginar, siempre, siempre que trabajas de rodillas, ¿vale? Y bueno, más o menos con esto, podéis haceros una idea, de la calidad de estas rodilleras, y como ya os digo, en catálogo, existen todavía muchas más, podéis verlas, y podéis probar las que tenemos aquí. Bueno, y continuamos con una de las cosas más interesantes, de Toppip, ¿vale? son sus bolsos portaherramientas, que como podéis ver, hay diferentes tamaños, y para diferentes oficios, contratistas, electricistas, para técnicos, este otro, por ejemplo, para colocar nuestro taladro de batería, ¿vale? Todo esto, para poder usarlo como portaherramientas, necesitamos el cinturón, ¿vale? Puede ser este, que es un cinturón más acolchadito, más robusto, o puede ser uno más sencillo, como el que llevo yo, ¿vale? Todos, solo vosotros, los portaherramientas, van acompañados de este clip. Entonces, este clip, nosotros nos lo colocamos en el cinturón, muy fácil, cerramos, ya lo teníamos colocado, y cogeríamos nuestro bolso, y ya lo teníamos colocado. Así de fácil, podríamos ponernos tanto bolso, como quisiéramos, o como pudiésemos, claro. Y nada, simplemente, pulsando este botoncito, se saca el bolso, lo podemos dejar, como una especie de caballete, de pie sobre la mesa, o sobre el lugar de trabajo, o en el mismo suelo, y bueno, como podéis ver, es una gama enorme, hay muchísimas más en catálogo, y es un mundo nuevo por explorar, y que puede ser muy interesante. Y ya por último, os voy a enseñar, una pequeña muestra nada más, de la gama de herramientas, que tiene Toppip, ¿vale? Tiene bastantes herramientas, dentro del catálogo, algunas son muy especiales, y muy particulares, y os voy a enseñar, dos que tenemos aquí, en nuestra tienda, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, esta tijera, que es una tijera, con unas mordazas muy anchas, para poder doblar chapa, podemos doblar chapitas finas, de acero, o de aluminio, ¿vale? Y como veis, como todo lo de Toppip, un aspecto, súper robusto. Y, otra cosa también muy interesante, es este cúter. Lo mismo, robusto, es un cúter, para hacer un corte normal, es en moqueta, o en cualquier tipo de, de producto, de producto que queramos cortar, y si lo giramos, se convierte, en un rascador. Podemos rascar silicona, o cualquier tipo, pintura, o cualquier tipo de producto, del que queramos deshacernos, en una superficie lisa, ¿vale? Es un producto, muy novedoso, y que os va a encantar. Y bueno, poco más. Acordaros de, suscribiros en nuestras redes, de ver nuestros vídeos, y nos vemos por aquí. Hasta luego.